¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a canal Taromedio, mi nombre es Macarena. Muy bien, vamos a comenzar una nueva lectura para ti, para el día de hoy. Vamos a ver de qué mensaje te quieren dar los guías espirituales, tus ancestros. Vamos a ver hacia dónde se dirige tu lectura. Dos cosas, voy a hacer sorteos por Instagram, así que te dejo en descripción sorteos de una lectura conmigo. Va a ser quizá un sorteo por mes, pero de dos lecturas conmigo, de dos personas. Si te interesa, búscame en Instagram, es Taromedio Macarena Britos, y agrégate en el post donde dice sorteo. Es un Instagram personal, así que por lo tanto vas a dar solamente bobadas mías. Va, campana, ser divino, por favor, agradece por lo bueno y por lo malo. Siempre, siempre les digo, en el momento de la campana es un momento de mucho poder. Si tú intencionas este momento para la salud, para el amor, para solucionar cosas en tu vida, tú tienes una energía muy fuerte, una vibración muy alta. Utilízala provechosamente. Va, campana, ser divino. Va. Muy bien. Qué fuerte. Mensaje para mis ardivinos, por favor. Vamos a ver de qué va. Muy bien. Una más. Me dice que ya tengo dos. muy bien, esto va así tenemos la suma sacerdotisa y un tres de bastos la voz interior y el experimentar, increíble esto es casi como que te dice, trabaja en tu interior trabaja mucho en tu interior, ser divino fortaleciendo más que nada tu valía, tu amor propio enfócate en lo que quieres y luego lo sueltas al universo, que ese es el tres de bastos me preguntaron como es que se suelta al universo ahora les voy a explicar, la muerte, la gran transformación wow, que carta ser divino, que lectura esto si que va a ser un pedazo de lectura dos energías del futuro, por favor, posible futuro viene un cambio muy drástico para ti y desde, uff, somos el mundo un diez de oros en cambio, a ver, donde tu enfocas la energía hacia ahí te vas porque el cambio viene grande me encantan los cambios, seres divinos que quieren que les diga última energía, por favor el cambio es muy, el diez de oro acá lo que hace es amplificar lo que vienes programando madre mía, eh, la carta del juicio tengo tres arcanos mayores aquí creo que los tres arcanos mayores más poderosos del tarot de Oyosén tengo la suma sacerdotisa la carta de la transformación y la carta de el juicio es como que te dice bueno, ser divino llegó la hora de la hora de Dios la hora del juicio la hora de traerte la gran transformación la hora de eh has trabajado mucho en ti propio te has enfocado en lo que tienes que enfocar si no lo has hecho lo vas a comenzar a hacer porque tienes la suma como energía principal y cerrando con el juicio casi que no casi que no no vas a tener otra salida más que transformar tu interior sí, porque tengo la mariposa tengo la la suma la suma es una energía de un un deseo intenso de eh de trabajar en tu vibración ¿sí? eh es como decir que trabajes en tu vibración para que las mariposas vayan a tu jardín no es al revés no es que tú tienes que ir atrás de las mariposas ¿sí? sino que tú trabajas tu interior tú vibras fuerte tú cambias tú eres un ave fénix y recién de ahí todo lo que tú quieres viene a ti solito bien tu subconsciente tenemos un cuatro de copas en el subconsciente y si tú observas esta carta es una carta que habla de una tristeza bueno tu subconsciente está bastante lastimado que caramba eh bloqueado hay algo que te niegas ver y ahí para muchos de ustedes tiene que ver con el amor ¿sí? reina de copa abajo del mazo siempre abajo del mazo para mí es el subconsciente digamos que quizá lo que predomina mucho más que el subconsciente la carta del colgado voy a ir sacando y después vamos a ver que te quiere mensaje te quiere dar tengo tantos arcanos mayores que te puedo decir que va a ser una lectura muy intensa cuando comenzaste a hacer ese ese trabajo interno a darte cuenta de ciertas cosas a no hacerte más la que no entendías rey de pentáculos ¿eh? te diste cuenta también que wow que tu vida a pesar a pesar de que hubo momentos o hay momentos en tu vida de que están como que no encuentras la salida como que está todo parado ¿sí? rápidamente llega un rey de pentáculos para darte la energía ¿cómo te explico? esa energía del rey de pentáculos es una energía de proyectar ¿sí? de avanzar de conquistar de si es en las finanzas rápidamente vas a tener una idea nueva especial que te va a ser muy original muy especial que va a transformar tu trabajo tu vida y todo lo que tú quieras desde el lado financiero si es desde la parte romántica bueno aquí es como que buscas algo más estable ¿sí? vamos a ver qué significa luego la carta de la muerte por favor clarifícame la carta de la muerte ¿qué significa para mis artes divinas? ahí está el mago ¿eh? el mago ¿sar de vino? esta transformación viene casi que diría yo como por arte de magia ¿sí? es que es consecuencia de un trabajo interno estoy acá mirando porque estoy maravillada de tanto arcanos mayores tengo la suma la carta de la muerte el juicio el colgado y el mago todos cartas super positivas de avance ¿sí? aunque tu subconsciente sigue lastimado sigue a la defensiva y sigues esperando una justicia esperando una justicia ¿eh? bien a ver ser divino tú eres digno de manifestar de manifestar esa riqueza material y espiritual que tanto deseas aquí estás manifestando con una intuición impresionante y eres digno de eso ojo con considerarte que no eres digno de manifestar grandeza tú eres digno de manifestar lo que tú quieras manifestar o rezar o según tu creencia ¿sí? depende de lo que tú intenciones en la emoción alta si tú tienes una emoción alta de que quieres algo mucho pero en el subconsciente te piensas gran tristeza como lo teníamos abajo lamentablemente te tengo que decir que no vas a lograr lo que quieres ¿sí? ahora si manifiestas y te mantienes en una frecuencia alta como que ya lo tienes lo que tú estás esperando porque tienes el mago el mago sabe que ya lo tiene tiene certeza de que es poderoso que es una reina con corona que es un rey con corona si a ti te pongo ahora una corona ¿cómo te sientes ser divino? si yo te digo ahora mira a partir de este momento tú eres una reina aquí está tu corona ¿qué sentimiento te da eso? bueno analiza ese sentimiento esa es la emoción que tienes que tener todo a las 24 horas del día sentirte una reina sentirte un rey sentirte un mago sentirte una suma de la justicia sentirte poderoso y poderosa ¿por qué? porque tienes al rey de pentáculos lo puedes hacer eres digno de manifestar grandeza necesito que te lo creas porque si no te lo crees no va a pasar nada mira tu subconsciente sigues en conflicto con el subconsciente ¿sí? es como que tú quieres esto pero tu subconsciente te traiciona traiciona 5 de espada 3 de espada perdón es como que sientes que no vas a lograr y vuelve la carta de la tristeza ¿sí? y yo estoy embarajando que no lo vas a lograr y que la cuestión no va a salir si tienes esa energía ve practicando poquito a poquito tú vas a ir pudiendo vibrar más alto en pensamiento los pensamientos crean lo que tú crees si tú crees que eres capaz eres capaz si tú crees que eres capaz pero al rato estás pensando que no puedes porque algo pasó y el entorno te influenció y sí no puedes reina de copas digamos que tu manifestación o todo todo lo que tú quieras lograr en la vida sea en la parte romántica sea financiera sea trabajo vas a lograrlo desde el amor acá tengo una pareja acá tengo una pareja unida la persona te está mirando ser divino te está observando ya voy a preguntar por esa pareja porque no me había dado cuenta y ya lo vi te sale la justicia nuevamente y el juicio nuevamente o sea que a ver suena la trompeta y el cupido dice basta vamos a enamorar a este ser divino para que sea justo aquí viene la justicia papeles documentos todo lo que necesites la firma de algún documento de un juez de un abogado aquí se levantó se levantó la justicia del hombre y de la justicia divina si es en el amor ser divino ya voy a preguntar porque acá tengo una reina de copas muy enamorada muy enamorada que está pidiendo justicia yo ya lo había dicho esto el mundo bajo el mazo este es un mundo este es un amor grande a ver ser divino la actitud con la que enfrentas la vida es lo que va a ser la diferencia aquí ¿por qué? porque donde pones tu atención o donde pones tu energía o donde pones tu atención donde te enfocas es donde vas a poner tu energía básicamente haz de copa me encantó ahora sí ahora sí miren esta miren esta miren esa ilustración Neptuno presente el mar presente todo lo que me gusta a mí Pisces signos de Pisces presente tengo también al signo muy fuerte los signos de agua Libra también Sagitario y Capricornio acá hecho 10 de bastos yo no había preguntado nada pero observa esta ilustración es una persona que está cansada de cargar cosas hasta se me dobló la carta no sé si eres tú o si es la persona de tu interés o es alguien de tu entorno porque no pregunté puede ser que estés cansada hay muchas opciones descansada de que este amor no se resuelva porque es un as de copas que seas siempre es como que siempre tú tienes que ir en en búsqueda estás cansada de las circunstancias de la vida literal clarifícame ese 10 de bastos clarifícame el 10 de bastos quiero saber de qué te ha cansado mucho peso me dicen mucho buah esta carta pero voló literal 3 de copas madre mía aquí hay muchas yo ya voy a preguntar con el de Norman pero estás cansada de bueno voy a preguntar porque no voy a decir lo que estoy escuchando sin confirmar muchos de ustedes están cansados de fingir una circunstancia que no sienten o sea fingir una alegría que no existe porque están cansados de la celebración sí la carta de la de la de la muerte sí aquí hay como aquí hay como algo que tiene que acabarse qué es lo que tiene que acabarse qué es lo que debe transformarse para mi ser divino para que se dé todo esto qué es lo que debe transformarse qué es lo que debe morir qué es lo que debe morir clarifícame eso por favor qué es lo que debe morir rey de bastos a ver el rey de bastos habla de mucha impulso sí debe morir un poco probablemente esa energía mal encaminada eso no es para ti no pasar aquí debe morir algo ustedes sabrán qué es yo no sé pero es como que te tiene muy cansado cansada de siempre tener que ir en búsqueda de sí porque el rey de bastos siempre es el que va el que toma acción el que tiene pasión por algo estás cansada de no tener pasión por algo o cansada de no tener pasión por la vida aquí hay una circunstancia de vida en que no se está celebrando al 100% el hecho de simplemente estar vivo que eso ya de por sí hay que celebrarlo todos los días sí entonces te dice por ahí no ser divino ese lugar esa energía no no podemos cansarnos de luchar no te puedes rendir no te lo permito no te lo permito menos con estas energías que tienes tienes una energía de nuevos tiempos de el juicio y la justicia vienen tiempos de que Dios va a darte la derecha sí Dios te va a dar pero te tienes que ahí está la oportunidad no te puedes bajar los brazos no puedes no te lo dejo no te permito y me vas a decir ¿y quién eres tú para no permitirme? pues soy yo la persona que te está dando un mensaje del universo canalizándote madre querida mira las oportunidades de vida que tienes las cuestiones de tu vida alrededor tiene que tener algo positivo quiero que hagas una lista de lo positivo y lo negativo de tu vida y lo escribes o de la persona que está quiero clarificación por favor del 10 de bastos ya voy a preguntar qué debes aprender con esto porque algo debes aprender y no me salta la carta así que voy a cambiar la pregunta coherencia debes tener coherencia entre lo que sientes lo que tu mente dice y lo que haces esta carta es fuerte porque hay como una pelea entre tu intuición entre las oportunidades de vida y la pasión que tienes o las ganas que tienes de poner en eso te estoy dando un sermón yo no soy vamos a ver qué tiene la coherencia bueno conclusión incoherente en el amor hay momentos de amor y momentos de tormenta si eres soltero o soltera es como que tienes miedo al amor si tienes tu personita especial acá hay un momento de crisis de pareja literal o sea no te puedo decir que no porque si voy a preguntar qué siente por ti esta persona si de tu interés qué siente por mi ser divino opa siente un montón de cosas en principio si vamos a ver seis de pentáculos me gusta la luna la luna la luna reina de oros y los amantes wow esto es fuerte es ser divino esto es fuerte esta persona tiene una una locura contigo que que oculta no lo dice lo tiene muy callado callada pero no deja de pensar en ti si eres como su ídola como su como su reina aparece la reina al lado eres como su idolatría hay mucha idolatría también puede ser un poco obsesiva la cuestión eh aunque por la luna lo digo si señores por la luna la luna aquí cuando pregunto sobre los sentimientos de alguien es como un sentimiento obsesivo como un sentimiento que no no suelta ¿por qué la luna acá? como que no suelta pero tampoco activa para algunos ¿sí? si para para otro va a haber un encuentro literal porque acá los amantes es muy fuerte el poder de los amantes aquí clarifícame la luna la luna gracias va la luna y el sol y aquí está la persona wow 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 el sol la persona y las flores ¿sí? la luna no va yo lo estaba viendo para el lado oculto pero esta persona puede ser que oculte sus sentimientos sí pero no va a poder ocultar por mucho tiempo ¿sí? porque no lo va a aguantar si están en conexión cero esta persona regresa no aguanta tiene mucho amor por ti mucho el tema es ¿por qué te guarda todo ese secreto? ¿no? ¿por qué está como estancado? clarifícame por qué está como estancada esa energía ok va a hacer un giro va la carta de la rueda de la fortuna esta persona va a hacer un giro así rápido que te va a dejar de boca abierta ser divino literalmente así si eres soltero soltera bueno tu vida romántica va a dar un giro absoluto ¿sí? vas a brillar con otra persona porque tengo el as de copas abajo no voy a mezclar ahora pero tengo el as de copas que habla de nuevos comienzos es como o nuevos comienzos brillantes para ti en el amor o nuevos comienzos brillantes para ti en lo que tú estás poniendo tu enfoque tu energía ahí tienes nuevo comienzo el buen humor el ángel del buen humor y el ángel de la creatividad que es la imperatriz no importa que te haya ocurrido sonríe una sonrisa abre más puertas que mil llaves las abre prácticamente todas ¿se acuerda que estuvimos hablando de como que una falta de ganas de vivir como falta de pasión por la vida bueno aquí el consejo es la risa a ver Sardivino si no tienes ganas de reír estás un poco depré colócate películas de humor y a carcajadas te vas a reír porque ahí activas la dopamina o hace ejercicio o sale a correr el ángel de la creatividad ante una situación nueva o delicada no conviene alarmarse intenta comprender qué ocurre pon las cosas en orden y busca una salida creativa a tus problemas aquí está tu mensaje del día de hoy Sardivino es muy bonito aplica a muchas situaciones no te olvides no te olvides que la risa cura no te olvides que hay circunstancias que tú tienes que empoderarte tienes que soltar al universo y olvidarte permitas que el universo actúe date la oportunidad de crecer date la oportunidad de ok me dice que haga una síntesis yo sé que les gusta mucho la síntesis vamos a literal así simplemente vamos a mezclar tus energías y vamos a hacer una síntesis rápida vamos a ver qué te dicen la síntesis básicamente te puede reforzar lo que ya vengo diciendo o te puede hablar cambiar de energía totalmente y te va a dar un mensaje diferente eso va a depender de la espiritualidad y de cómo salgan las energías aquí generalmente depende de la primera carta depende de la primera carta la primer motivo razón y ahí va esta es tu primera energía wow los comienzos ar divino acá los comienzos hay un nuevo comienzo porque hay algo que se fue hay algo que dejaste lugar para que haya un nuevo comienzo hay algo que sacaste de tu vida o vas a sacar de tu vida depende de cómo lo estés viendo con sabiduría hay algo que murió o se transformó o ya no está en tu vida porque viene magia viene sabiduría muy profunda para algunos viene una racha de suerte impresionante en las finanzas wow seis de pentáculos lo vas a compartir con o personas aquí llega una persona a ayudarte una persona a ayudarte o es el amor de tu vida una persona que te va a proporcionar una oportunidad que va a ser un giro un antes y un después puede ser un amor si eres soltero porque no te olvides que tengo el as de copa arriba el as de copas es un nuevo comienzo un giro de destino y de esa manera tus cargas comienzas a soltar y comienzas un amor a experimentar un amor completamente diferente o una forma de salir del estado de estancamiento con mucho más garras con mucha más constancia la disciplina que tienes te va a llevar a ser un impulso a tomar las oportunidades de felicidad para que sea tu vida sea más coherente y en los momentos de tormenta tú sepas que todo tiene un límite llega el sol llega la felicidad llega ok llega tu femenino tu energía femenina o tu energía masculina depende tu género aquí llega alguien para darte alegría literal es un haz de copa si es alguien nuevo o renovado lo que está oculto sale a la luz listo lo que está oculto sale a la luz eso va a implicar a muchas más personas del entorno esa verdad que sale lo va a gritar a cinco a los cuatro vientos nuevamente lo va a decir acá hay una persona que declara una declaración de amor o una cuestión así o una propuesta de lo que sea que te va a traer mucho amor y celebración a tu vida o vas a salir a festejar con tus amigas o vas a encontrar un nuevo amor en una fiesta o algo así también o alguien te lo va a presentar si estás soltero o soltera si estás en una relación aquí digamos que se renueva con mucha celebración esa pasión la carta de los amantes no es tan romántica sino más pasional si más de un amor de locura más de un enamoramiento de esos enamoramientos medios obsesivos si medios de que de sufrimiento o sea como que hay mucho sufrimiento en ese amor pero tampoco también es hermoso lo que vas a vivir sufrimiento entre comillas ser divino si sufrimiento porque toda relación de enamoramiento es como que está muy predominante las hormonas si las hormonas están los nervios toda esa cuestión de la agitación hormonal ahí me explico ahora sí nada más las hormonas de la agitación hormonal de la agitación hormonal de la agitación hormonal de la agitación hormonal